Diosito Santo Señor Todopoderoso Diosito me lo dio, solo traigo para alabarte Sinceramente escúchalo por favor, te lo pido con fervor Sé que puedes escucharme, mi Dios bendito Tu poder es infinito, eres amor, eres todo, eres grande Todo lo tengo estando junto contigo Eres mi abrigo, mi Dios que está en todas partes Eres el dueño del mundo, tu poder es tan profundo No hay con qué compararte Por el amor que te tengo, mi Padre eterno No vayas a abandonarme Lo dejamos hasta ahí Esa es una prueba de lo que viene en mi próximo CD Este tema dedicado a Jehová, mi único Dios que yo tengo Y entre él y yo, Jesucristo Gracias por ver el video